Su inmensa gracia Me alcanzó Su amor eterno Me perdonó Tomó humildad Llevó mi culpa Y sin merecerlo Murió por mí Gloria, gloria Cordero de Dios Gloria, gloria A quien que resucitó Y se sienta hoy A la diestra del Padre A quien damos toda Nuestra adoración Solo a ti le ha buscado Nuestra adoración Señor Todos los días De nuestra vida Levantaremos tu nombre Señor En todo el tiempo Crecimos Su inmensa gracia Me alcanzó Su amor eterno Me perdonó Me perdonó Tomó mi lugar Llevó mi culpa Y sin merecerlo Murió por mí Cante gloria Gloria, gloria El Cordero de Dios Gloria, gloria A quien que resucitó Y se sienta hoy A la diestra del Padre A quien damos toda Nuestra adoración Rey de reyes Señor de señores No hay nadie como tú Señor Señor Gloria 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 Gloria, gloria El Cordero de Dios Gloria, gloria A quien que resucitó Y se sienta hoy A la diestra del Padre A quien damos toda Nuestra adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración La de la vida A quien que resucitó Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración